Vamos ahora a Cartagena, Leonel Quintana, ¿qué está pasando? Buen día Catalina, el mercado de basurto va a ser cerrado desde hoy, desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche de mañana jueves para adelantar una jornada de limpieza integral, pero para conocer más detalles nos acompaña el administrador de esta importante plaza. ¿Cómo van a ser las actividades? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Muy buenos días, Leonel, muchas gracias por este espacio. Efectivamente, a partir de las 2 de la tarde se iniciará la jornada de limpieza y salubridad de la plaza de central de abasto más importante de la ciudad de Cartagena. Se iniciarán actividades de limpieza, aseo y desinfección de la plaza, recolección y disposición final de basuras que estará a cargo de la empresa Veolia Cartagena. Además de esto, se estima intervenir un área aproximada de 8.000 metros cuadrados y una recolección o disposición final de basuras alrededor de 120 toneladas. ¿En cuáles puntos específicamente? Se intervendrá toda la plaza de mercado. Además de eso, como te venía diciendo, se intervendrán los canales pluviales y los manjoles o registros que se encuentran tanto en la parte interna como en la parte externa del mercado de basulto con el fin de evitar inundaciones ahora que entremos en época de invierno. ¿Qué va a pasar con la movilidad en la avenida del lago? En la avenida del lago estará habilitado solamente un carril, pues necesitamos el resto del espacio para garantizar el éxito de la jornada. Y pues le rogamos a la ciudadanía su apoyo en tomar vías alternas para evitar traumatismos en la movilidad en la ciudad de Cartagena. Muchas gracias, administrador. En otras noticias, mucho pánico, miedo, vivieron los habitantes del sector Isla de León, en el barrio El Pozón, por cuenta de un incendio forestal que estuvo a punto de quemar varias casas. Así, habitantes de barrios como Flor del Campo, Colombiatón, Villas de Aranjuez, también aquí en Cartagena, anoche bloquearon la carretera La Cordialidad por varios minutos. Aseguran que los apagones de energía son constantes y están pidiendo, exigiendo un mejor servicio. Desde el mercado de basurto, Leónel Quintana Mutón, Noticias Caracol. ¡Gracias!